Queremos acceder a la información de manera oportuna, de manera segura, en cualquier momento y además con una herramienta de análisis lo suficientemente fuerte para poder tomar decisiones. La solución de Oracle nos brinda seguridad en la información, nos brinda oportunidad, nos brinda acceso a esta en línea y también una manera de analizarla de una manera mucho más fácil. Además de que puedo acceder a ella desde cualquier lugar, yo puedo estar en la playa y acceder a la información. Esa es la razón por la cual elegimos Oracle. ¿Qué es la información de Oracle?